Aquí tienen ustedes las imágenes. En Moscú, parte de la población de Rusia se manifiesta en contra de las medidas y de la guerra declarada por Putin, Sandy. Ahí tienen ustedes. Claramente, marcando un mensaje también respecto a lo que la población lee y cree con respecto a este conflicto. Las imágenes se han repetido en diferentes puntos. Esta probablemente es una de las de mayor elocuencia, mostrando que no hay precisamente una adhesión popular muy importante a esta decisión de Putin. Así está. Ahí reiteramos, siguen las movilizaciones y las manifestaciones y por lo tanto se supone que también va a crecer el número de los detenidos. En el resto de Europa, pronunciamiento. En Paraguay también hubo un pronunciamiento del presidente Mario Aldo Benítez a favor del pueblo de Ucrania. Así mismo, a favor del pueblo de Ucrania y en contra de la guerra. Y se van sumando los países que condenan este ataque. Por ejemplo, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que también Turquía se une a este repudio. Y lo que está buscando la comunidad internacional es que pare el operativo militar de Rusia en Ucrania y que se retiren inmediatamente las fuerzas de lo que pide Estados Unidos a estas horas. Turquía, como dijiste, es un aporte y un respaldo de gran peso, sobre todo para Ucrania y también para los estados.